Muchas gracias gente, muchas gracias en plural a todos y todas Soy Julen Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching Y te estoy agradeciendo de corazón a ti, a vos, a todos vosotros Los que están de ese lado, porque ya somos una familia, una comunidad de 50.000 gentes Muchísimas gracias de corazón Y para festejar esto voy a hacer un sorteo grande En realidad son dos sorteos grandes, atentí Por supuesto para participar en el sorteo hay que estar suscrito a mi canal Eso se sobreentiende porque es un regalo para los suscriptores Hay que hacer un comentario aquí debajo en este vídeo Pero no es cualquier comentario Ahora te voy a dar una pista de lo que hay que poner Y lo más importante, hay que compartir este vídeo Por aquí debajo dice compartir Le vas a dar ahí y lo vas a compartir en la red social que más te guste La que más uses ¿Y por qué es esto de compartirlo? Porque en este vídeo hay info importante sobre un reto, un desafío Una locura deportiva que voy a hacer Que está enlazada a una buena causa A una causa solidaria, a una causa benéfica Entonces quiero darle mucha difusión Cuanta más gente se entere, hay más posibilidades de que gente colabore, participe Y llegar a este objetivo Ahora te lo cuento Primero te voy a decir qué es lo que voy a sortear A ver si te interesa y quieres participar Espero que sí Mira va a haber dos premios Un primer premio y un segundo premio El primero hay dos cosas de mucho valor Una que tiene muchísimo valor para mí Valor, es sentimental, emocional, es un pedacito de mi corazón Y otra que creo que tiene bastante valor para vosotros De hecho es algo que me propuso mucha gente En el sorteo anterior que hice Cuando fue el de los 10.000 Mucha gente me propuso ¿Por qué no sorteas esto que te voy a decir ahora? Esto va en el primer premio Al ganador Espero que tenga mucho valor para ti Porque van a ir 6 meses de regalo De entrenamiento personalizado De tú a tú, de yo y vos Entre nosotros vamos a estar en contacto Y durante 6 meses te voy a entrenar Para el objetivo que tú tengas O los objetivos que tú tengas Que vas a ser un Ironman Te ayudo y te entreno y te planifico Medio Ironman, un olímpico, un sprint Natación, travesías Aprender a nadar Preparar un maratón Carrera Ciclismo Lo que tú quieras Gimnasio Perder peso Ponerte fuerte 6 meses de tú a tú En contacto Por teléfono Por WhatsApp Por Skype Por mail Planificación De todas las sesiones De todas las semanas 100% personalizado Al objetivo que tú tengas Espero lo valores Te guste Y participes Y también en el primer premio La otra parte Que digo que tiene muchísimo valor para mí Y espero que también lo tenga para ti Que es un pedacito de mi corazón Hace dos años Tuve la bendición De participar en un Ultraman Y voy a sortear Sí, sí Que se me va a caer una lágrima El Mayotte Con el que participé en el Ultraman Esto va a ir en el sorteo Esto va De regalo Junto con los 6 meses de entrenamiento El Mayotte Que usé En el Ultraman Aquí te dejo fotos Hay algún vídeo por ahí Donde se me ve participando A ver Momento Tengo dos, ¿vale? Porque hice dos Sabes que un Ultraman Hay dos días de bicicleta El primer día Y el segundo día Es bicicleta Mandé a hacer Dos Mayotte Para ponerme el primer día Y el segundo Uno de los dos Lo voy a sortear El otro me lo guardo Que va conmigo a la tumba Espero lo disfrutes Lo valores Tanto como yo Y eso no es todo Porque además Es algo menor Pero en el pack Junto con el Mayotte Te voy a enviar Dos gorritos de natación Que siempre los hago Para los desafíos Que hacemos en piscina Eventos que organizo también De las 100 series De 100 metros Te lo voy a enviar Junto con el Mayotte Y esos 6 meses De entrenamiento personalizado Espero que estés flipando De alegría Con todos estos regalos Y viene el segundo premio Que también es grande Va Segundo premio Van a ser 3 meses De entrenamiento Personalizado 100% De tú a tú En contacto Por teléfono Por Whatsapp Por mail Planificación De todas las sesiones Durante 3 meses Con el objetivo Que tú tengas Y además de estos 3 meses De regalo De entrenamiento De planificación personal Te voy a regalar 3 gorritos Negros Y 3 gorritos Dorados Para que tengas Una pareja Para ti Para que tengas Una pareja Para tu novio Tu novia Y para que tengas Otra pareja Para regalar A compañeros de equipo A quien tú quieras Bueno Para participar En el sorteo Que te dije Hay que poner un comentario Aquí debajo Y la respuesta correcta Lo que tienes que escribir En ese comentario Está En lo que te voy a contar ahora Atenti Este año Voy a participar En el Infinity Man Triatlón Ultraman En Benicassim Es 3, 4 y 5 de octubre En Valencia Siempre hago Retos deportivos Asociados A buena causa Colaboro con la ONG Gain Que tienen un proyecto Maravilloso Entre todas las cosas Que hacen Tienen un proyecto Espectacular Que es el que me he Asociado este año Por eso le puse A mi desafío Ultraman Water for Life Agua para la vida Mira Ahí Pin Te dejo un enlace A el proyecto A este Ultraman Que voy a hacer Y cuento y explico Un poquito todo Por favor Échale un ojo Y ten en cuenta De participar De colaborar un poquito Con este proyecto Lo de Water for Life En resumen Porque esta ONG Hace pozos de agua Fabrica pozos de agua Con bombas Para extraer agua En poblaciones En África Donde Bueno Están muriendo De sed O por problemas Por usar agua contaminada Esta ONG Consigue hacer pozos A una profundidad considerable Para sacar agua pura y limpia Y estos pozos duran Para toda la vida Y abastecen de agua A comunidades de mil personas Bueno vamos al lío El comentario que tienes que poner abajo ¿Sabes cómo va el Ultraman? Son tres días Escucha Primer día 10 kilómetros de natación Más 145 kilómetros de bicicleta A dormir A descansar Segundo día Tempranito 276 kilómetros de ciclismo De carretera Con mucha montaña Termina el día A descansar A dormir Al día siguiente Que es el tercer día Una doble maratón 84 kilómetros corriendo O arrastrándose Ya como cada uno pueda Que a esa altura El cuerpo ya está Con bastante tralla encima Y las piernas A ver cómo responden Y lo que tienes que poner abajo Es cuántos kilómetros En total Tiene El Ultraman Sumando los tres días Todas las disciplinas La natación La bicicleta Y la carrera Cuántos kilómetros En total Tiene el Ultraman Tú pones ahí Son Tantos kilómetros Y estás dentro del sorteo Puedes poner lo que quieras ¿Sí? Julián Hola Gracias por el sorteo Me encanta tu canal Sigue así Los kilómetros son Pim, 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 pim Y listo Resumen rápido Uno Estar suscrito Dos Darle me gusta Al vídeo Tres Escribir cuántos kilómetros son el Ultraman Cuatro Compartir el vídeo Porque queremos que se difunda esto de Water for Life Del Ultraman Para una causa benéfica Y tema importante El sorteo Lo voy a hacer El 1 de julio Tienes todo este mes Lo que queda de junio Para participar El lunes 1 de julio Hago el sorteo Y como lo hice la vez anterior Voy a usar una plataforma Que se llama Sorteados Voy a hacerlo en vivo Es decir Voy a grabar la pantalla Del portátil Del ordenador Mientras hago el sorteo Para que quede registrado Y lo voy a publicar luego En otro vídeo Donde se van a ver Los dos ganadores El primero y el segundo premio Me pondré en contacto Con la gente A través de los comentarios Que dejen aquí abajo El ganador lo busco Le respondo ahí mismo O cada uno se ve En el vídeo siguiente Si ha ganado o no ha ganado Y me escribe Bueno querida gente Empezamos a participar Y recuerda Que me he abierto Un Patreon O Patreon Te dejo aquí abajo escrito El enlace A mi perfil de Patreon Que es por si quieres Colaborar conmigo Si quieres apoyarme A que el canal Siga creciendo Que pueda seguir creando contenido Tu apoyo Es fundamental Gente Millones de gracias Por estar ahí Seguimos creciendo Seguimos atentos Seguimos progresando Hasta luego